Aquí comienza Boca de Selección. Un ídolo indiscutido, un hombre de River desde el nacimiento. El respetado número 10, el Beto Alonso, dice esta verdad. En este momento, lo que trabajaron los dirigentes de ese pasado, con qué humildad, porque esa humildad la necesita a River. Ya no fuimos a la vez, ya la mancharon a saca nadie. Y ahora la palabra del presidente de River, Rodolfo Donofrio, diciendo esta verdad. La verdad es que cuando yo perdí esa elección, mi dolor fue que no la ganara yo, o que no la ganara Caceli, o la ganara alguno de los otros candidatos. Porque yo creo que cualquiera que hubiera ganado hoy la mancha que River tiene de estar en la B, se hubiera superado. Yo creo que River hizo muy mal a su gestión con Pasarela, como para quedar con esa mancha eterna, que los River también se tratamos de olvidar. ¡Espera que se mire Boca! ¡Espera que está la corrida de Boca! ¡El primero para Boca! ¡Ahí lo tiene Cardona! ¡Dale play Cardona! ¡Le play Cardona! ¡Gol! ¡De Boca! ¡Lo hizo Cardona! ¡Lo hizo el colombiano Cardona! ¡Le pegó este de Colombia! ¡Un zapatazo invernal de Cardona! ¡Favorecido por el rebote en un defensor de ellos! ¡Y Cardona! ¡Poneme el ritmo caribeño! ¡Vamos a ponerle cachomba! ¡Candomba! ¡Cacerola! ¡Pongámosle todo adentro! ¡Clic! ¡Caja! ¡La ponemos acá! ¡La ponemos acá! ¡La ponemos acá! ¡Y bailamos! ¡Qué Boca! ¡La mística la saco! ¡La mística la saco! ¡La mística la saco! ¡A ver, pone música del Caribe! ¡Oye, chico! ¡Oye, chico! ¡Caribe! ¡Con Cardona! ¡Ay, viernes a la noche! ¡Ya el nono está listo y preparado para salir a la cachomba! ¡Para salir a la cacerola, chico! ¡Y apareció Cardona! ¡Cardona! ¡Boca! 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 ¡Andás! ¡Uno! ¡Lo hizo Cardona! ¡San Martín de Tucumán, cero! ¡Apareció Cardona ahí! ¡Apareció Cardona ahí! ¡El gordo Cardona! ¡Apareció Cardona ahí! ¡A centro! ¡Espera que tome un poquitito! ¡Espera que tome un cojo relleno! ¡Espera que tome una bebida caribeña! ¡Espera que celebre! ¡Espera que festeje! ¡Espera que busquemos a la muladora! ¡A la culora, chico! ¡Qué feliz me hace, chico! ¡Qué feliz me hace! ¡Cada vez que grito, ¡un gol de Boca! ¡Sí, golo gritan! ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca! Hola, 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 ¿qué tal? Buenos días para todos ustedes, los oyentes de Boca de Selección. Estamos aquí para hacer el programa más escuchado por el hincha de Boca. 11 y 5 de la mañana, 15 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. La verdad que un día en el cual parecerían acercarse las lluvias, está un poquito nublado y más para la noche probablemente dicen que podrían haber algunas lluvias aquí en la ciudad de Buenos Aires. Estamos aquí para contarles todas las novedades, toda la actualidad de lo que será el encuentro que encare Boca este día sábado. A partir de las 17 horas estaremos haciendo la transmisión en Boca de Selección, derechito, 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 hasta las 23 horas aquí en Radio Cooperativa, con los relatos del ingeniero Daniel Moyo, los comentarios de Horacio Zamudio, Marcelo Lerner, en los vestuarios estarán Fernando Presti, quien les habla, Diego Yukovsky, y en los estudios centrales, bueno, el comandante Walter Verón. A ver, las principales novedades en Boca son que Huanchupe Ávila se desgarró el día de ayer en el entrenamiento y la lesión que sufrió es grado 2 en el solio derecho. A ver, el delantero de Boca se perdería de acá en más el choque contra Argentinos Juniors, que, a ver, podía ser titular, de hecho, se decía que Huanchupe podía jugar en lugar de Benedetto, que a Benedetto lo iban a cuidar para el partido en el que Boca enfrentará por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores a Cruzeiro en la Bombonera. De esta manera, bueno, limita a Guillermo Barros Esqueloto este problema, porque, bueno, va a tener que decidir entre Tevez, Benedetto y Zárate para ir a enfrentar a Argentinos Juniors en la paternal en una cancha que siempre es difícil. Siempre es difícil jugar en la cancha de Argentinos Juniors, en un campo de juego de dimensiones muy chicas, en un campo de juego que no siempre se encuentra en las mejores condiciones, donde la gente se encuentra demasiado cerca y siempre hay algún insulto para algún jugador de Boca, como a cada cancha en la que va Boca, y a cada cancha en la que va cualquier equipo del fútbol argentino. A ver, vamos yendo un poco a lo que es la actualidad de esta Superliga del fútbol argentino, más precisamente al encuentro que van a disputar justamente Argentinos Juniors y Boca. Argentinos Juniors viene en la posición 13 de la Superliga, con 5 puntos en 4 partidos, producto de un partido ganado, 2 empates y un partido perdido. Se van a enfrentar, recordamos, a las 20 horas este domingo, este sábado, perdón, bueno, y la transmisión de Boca de Selección será desde las 17 hasta las 23. El arbitraje va a estar a cargo de Andrés Merlos, este Andrés Merlos que, bueno, para un partido tan caliente, tan picante, después de los últimos choques que hubo justamente entre el bichito de Paternal y el Genéise, que bueno, se pretendía por ahí un árbitro con mayor experiencia. Antes que nada, para vos, que seguramente estés ahí en San Martín, vas a poder escuchar también estos programas que hacemos aquí en Boca de Selección por Radio Cooperativa AM770 o radiocooperativa.com.ar, los vas a estar escuchando también en duplex por la FM Líder 100.9. Pero bueno, sabemos que en San Martín las cosas tienen que cambiar y San Martín tiene este auspicio. Qué bueno sería para el partido de General San Martín tener un intendente que lo quiera y lo ame tanto como el ingeniero Daniel Moyo. A ver, en las últimas horas, Carlitos Tevez estuvo dando una charla, probablemente este audio ya haya sido difundido con mucha amplitud. Carlitos Tevez estuvo hablando para mucha gente en una iglesia en la cual dio una conversación sobre su actualidad en Boca, su carrera, qué referentes lo marcaron, y se refirió principalmente a uno que está, si no es el más ídolo de Boca, el máximo ídolo de Boca, está entre los tres máximos ídolos de Boca, de acuerdo al criterio que cada uno juzgue. Podemos decir Guillermo, Palermo, Bianchi, Bataglia y muchos más, Rojitas. También está, bueno, jugadores que fueron grandes representaciones del Club de la Ribera allá por los años 70, sobre todo en los 77, 78, cuando Boca logró ganar la Copa Libertadores en dos oportunidades y la Copa Intercontinental frente al Borussia Mönchengladbach. Pero Tevez se refirió a un jugador que creemos que es el máximo ídolo de la historia de Boca y este es Juan Román Riquelme. Y Tevez dijo las siguientes frases. Cuando uno llega a primera en estar preparado es muy importante, pero creo que una de las personas que, aunque no lo creo muchos, una de las personas que más me marcó o que me ayudó a comprender lo que fue jugar en la primera de Boca fue Román Riquelme. Creo que él me ha ayudado muchísimo a poder comprender lo que era Boca, ¿no? Y la verdad es que eso se lo agradezco siempre y lo tengo agradecido toda mi vida. Él me hizo entender lo que era Boca. Entonces creo que es una de las personas que más me marcó. Bien, ahí estaba Carlitos Tevez justamente haciendo referencia un poquito a su actualidad, a su carrera, más que nada a Riquelme, lo que lo marcó. Después de, bueno, una polémica que se había generado alrededor de estos dos ídolos que tiene la historia de Boca, la historia más actual de los últimos 20 años, se podría decir, o 22 años, porque Román debutó allá por el año 96, recordemos, frente a Unión de Santa Fe, justamente la cancha de Boca, en un partido que ya, bueno, se fue ovacionado, que es muy raro, que un jugador debuta en primera y ya se va ovacionado. En un ratito vamos a tener una charla con uno de los ídolos también de Boca, de hace muchos años, pero bueno, que ya casi es un panelista. Hace mucho que nos sale este personaje en Boca, en Boca de Selección, pero ya vamos a estar hablando con él en unos minutos. Antes que nada, te quiero contar que este programa, también como te dijimos hace unos segundos, está siendo pasado en duplex por la FM Líder 100.9 en San Martín. En la 100.9 en San Martín. Bien, recordemos que esta semana, en Boca de Selección, gracias al ingeniero Daniel Moyo, estamos sorteando una cena en Rouges, una cena en Bahamas, una cena en Cantina Don Carlos, y muchos premios más, pero ¿cómo podés hacer para ganarte todos estos premios? Mandá un WhatsApp con tu nombre, apellido, últimos tres números del DNI, y diciendo que querés participar por uno de estos premios, cena en Rouges, cena en Bahamas, cena en Cantina Don Carlos, entradas para ir a ver a Boci y a Carna, ahí en el Teatro Astral, en este nuevo show que están comenzando, y podés, gracias a Boca de Selección, ir a ver todas estas cosas. Mandando un mensaje al 11-50-02-0770. 11-50-02-0770. Ahora estamos en comunicación con uno de los grandes personajes que tiene Boca a lo largo de su historia, y que lo tuvo, allá por el año 2004, como técnico, ganando esa famosa Copa Sudamericana 2004, y estamos hablando justamente con Jorge El Chino Benítez. ¿Qué tal, Chino? Buen día, ¿cómo estás? Diego Yucos, que Horacio Samudio te saludan. Buen día, Diego. Hola, Horacio. ¿Todo bien? Bueno, Chino, qué bueno tenerte aquí en el programa. Hace mucho que no podíamos... Sí, hacía mucho, sí, hacía mucho. Hacía mucho que no podíamos hablar con vos, pero nos pone muy contentos tenerte aquí nuevamente, porque vos sos un panelista de la casa, ya. Sí, gracias. No, a veces yo le pido disculpas que a veces no he podido atenderlo, porque sé que es un tiempo especial esto, ¿no? Que uno tiene que estar tranquilo y, bueno, referentemente, más que la gente lo conoce, hablar de cosas serias y responsables, ¿no? Bueno, a ver, Chino, se viene el partido de este sábado, que va a ser transmisión de Boca de Selección, de 17 a 23, aquí por Radio Cooperativa. El partido de este frente Argentinos Juniors, en un estadio, en un campo de juego, de dimensiones chicas, que no siempre están en las mejores condiciones, ¿qué le espera a Boca de cara al partido de este sábado? Y un partido que ya Argentinos se lo hizo, ya le pasó, es una experiencia que ya la vivió Boca, no es que va a ir a una cancha nueva, sino que la conoce de años y la última vez no le fue bien. Es decir, me imagino que se debe haber trabajado pensando qué le va a proponer a Argentina Juniors, y Boca, que siempre es el que tiene que tener opciones, yo siempre digo que Boca desde que empieza la semana tiene que ir trabajando opciones para los equipos que va a enfrentar, porque hay algunos que te juegan de frente, hay otros que te juegan en canchas chicas, y otros que te proponen cosas distintas, difícilmente vas a encontrar un equipo no siendo grande que te proponga atacarte, o buscarte los espacios que vos, por ahí algunos sí, pero todos buscan esperar a ver qué hace Boca, a ver qué opciones, si le tratamos al mejor, si le tratamos al que menos marca, al que menos juega, al que menos sabe, y vos tenés que trabajar una semana sobre esa propuesta que te pueda hacer tu rival, y creo que la cancha argentina siempre fue un espacio más allá que tiene, debe tener muy pocos, yo siempre como todo, lo que pasa es que los espacios son más chicos, la gente la tiene más cerca, es complicado el partido. Bueno, a ver, si vos fueses el técnico de Boca en este momento, si fuese Guillermo Barros Esqueloto, ¿pondrías a un equipo en el cual Boca pueda desnivelar por las bandas? Porque imagino que con la vuelta de Pavón ahora del seleccionado argentino, podría ser que juegue este sábado frente a Argentinos Juniors. Mira, cuando los espacios son chicos, las bandas te van a... Yo propondría pelotas paradas, supuestamente, teniendo jugadores que me puedan fabricar pelotas paradas, pero en espacios chicos, yo seguramente, mi forma de pensar es crear, juntar hay que juntar a socios de un lado para el otro, ir cambiando la pelota de un lado para el otro, y moverlo al rival que me está proponiendo espacios chicos, pero no va a tener espacios, yo no creo que le den mucho espacio, ya no se los dio, le dan cada vez menos espacio a Boca, porque sabe qué delanteros tiene y qué medio tiene. Entonces, yo la propuesta, si yo voy a jugar en mi casa, pero decide jugar en espacios cortos, con mucha movilidad, constante movilidad, hacer socios, de dos o tres socios, para poder sacar el partido, y estar al área con media distancia. Yo creo que lo importante, que Boca es muy poco lo que tiene, es media distancia, y vos en cancha chica, tenés que trabajar la media distancia en la semana, todos los volantes, tienen que pegarle a todos lados, porque no vas a poder llegar tan fácilmente. Estamos hablando con Jorge El Chino Benítez, campeón con Boca como jugador, campeón con Boca como entrenador, recién hablabas del tema de la pelota parada, y a Boca se ve que le cuesta bastante, y de hecho tiene bastantes errores defensivos, a la hora de defender la pelota parada, y Boca marca en zona, en muchos momentos, estas pelotas paradas. ¿Es bueno el marcaje en zona? ¿Es mejor tomar hombre a hombre? Mirá, a mí no me gusta. Yo digo que la zona, le da la ventaja al regalo, porque lo primero que vos haces, es llegar a un área, y vos tenés un tipo encima, que te mete la mano en el bolsillo, que te empuja, que te habla, la que no te deja mover, es difícil para el delantero, o para el rival. Cuando vos tenés un espacio que me das, no sé, vamos a poner 50 centímetros, cuando el tipo hizo dos pasos antes que vos, él sabe lo que va a hacer, el que no sabe, es el defensor lo que va a hacer delantero, y cuando quisiste agarrarlo, el tipo ya te sacó 50 centímetros, y es un montón dentro del área. Yo no estoy, cada uno trabaja a su manera, me imagino que hay técnicos que lo hacen en zona, yo no, vos me preguntas a mí, y más con los déficits que tiene Boca, pero no por, yo digo que son por la forma de marcar, no por incapacidad de los jugadores, simplemente que depende de cómo marqué, porque si yo, si yo tengo un gol, o tengo un mal de ganas, molesto, al lado mío, y no me deja, y me manotea, y me empuja, yo lo viví con grandes defensores, yo lo viví, y me daban uno, uno solo me comió, y casi me matan en el vestuario, pero porque no sabía, porque era volante, y creía que era todo, y me dijeron, no, así no, te dan los mismos jugadores, pero si vos tenés un gol, como te decía, un Magallanes, que está al lado tuyo, y te empuja, es muy difícil que te puedas hacer un gol, es muy difícil, tiene que tener mucha virtud el delanteo, pero si no, no, ahora si vos, de Gensón, donde arrancó, te está parado el tipo, y te arrancó, no lo viste más, y si vos lo tenés al lado, aunque no lo, no lo, no lo mires, el tacto de la mano, de la mano, del brazo, ¿sabes dónde está el tipo? Y si arranca, vos en la fuerza de tu brazo, lo sostenés, eso fue, pero bueno, tienes la filosofía nueva del fútbol, marcar así, en distancia, y yo creo que va a tener muchos problemas, no, es el tipo que marquen así, y si vos, si yo voy a jugar contra River, voy a jugar contra Independiente, ojo que marcan en zona, chao, páratele a dos metros del tipo, ese tipo te da ventaja, y arrancale, que en velocidad no te va a parar, listo, así. Hola Jorge, ¿cómo estás? Horacio te saluda, ¿cómo estás? Hola Horacio, ¿cómo estás? Se agrega un problema a esto, Jorge, que cuando vos marcas en zona, tenés que meter muchos jugadores dentro del área, y terminás teniendo los 11 jugadores dentro del área, y eso facilita, porque todos los, primero dificulta a tu propio arquero para salir, y facilita que el rival siempre tiene todos los rebotes, y no está preocupado de lo que pasa en el área, porque él retoma la pelota con seguridad, entonces, Boca, aparte de esta situación de marcar en zona, pone a todos en defensa, y yo sacaría tres jugadores para que el rival, obviamente, el rival siempre tiene tres menos que vos dentro del área, ¿está bien? El que patea el libre y el arquero, ¿está bien? Sí, sí. Entonces, yo le saco tres jugadores, y ya, me lo llevo, y claro, me lo llevo, los abro, está preocupado, ya la salida del córner no es tan sencilla para él, y aparte le doy más espacio a mi arquero para que salga. Pero, perfecto, gracias a Dios, hoy se ve fútbol en torno, no es tan difícil, ¿no? No. No parecería complicado, no, Horacio, lo que vos decís, ah, vos me atacás, me pones diez tipos entre el área, bueno, yo te voy a tirar tres, a ver qué te hacen. Claro. No te van a meter adentro, no te lo van a meter, y adentro, el riesgo, el otro riesgo que puede pasar, que vos marcando en zona, nadie, son todos dueños de la pelota, porque todos van a, de repente van todos a la misma pelota, porque es en zona. Ahora, cuando vos le das responsabilidad a cada uno de ellos, el tipo lo va a seguir, y le dice, ah, no, la culpa es tuya, acá está el mío, ¿quién hizo el gol? El tuyo, eso pasó en los vestuarios, pasa, me imagino, no sé cómo en zona, en zona no, porque se mira y dice, ¿qué cree? Bueno, yo lo hablé con Guillermo, ¿eh? Ajá, ¿qué te dijo? Y, en una posibilidad que estuve, dos minutitos con él, estábamos ahí en los quinchos de boca, se dio la conversación, le dije, Guillermo, ¿por qué marcas en zona y no en hombre? Me dije, yo marqué en hombre cuando Independiente del Valle me hicieron el gol igual, bueno, para mí, fue una respuesta, también, por eso te dije recién, también la virtud del otro, que te puede hacer una, te puede hacer como se dice en Vázquez la pared, y el tipo te puede tapar, pero siempre hay un responsable, obviamente, son formas, él debe estar convencido, o le dolió, y sí, seguramente, ¿no? Porque le dolió a otro lincha de boca, ese partido, pero en general, este, se saca ventaja, ¿no? En la general, este, marcando a un Pasarela, o marcando a un Tarantini, o marcando a los jugadores de alto nivel, cabeceando, y siempre fue propuesta mano a mano, y arreglada. Exactamente, ahora, Jorge, siendo vos el técnico, de un equipo que tiene el miércoles, que es jugar un partido, semidefinitivo, ¿no? Porque definitivo, termina siendo la revancha, ¿cuántos, sacando al arquero, saco al arquero, excluyo al arquero, de los 10 jugadores de campo, ¿cuántos jugarían el sábado, de los que van a ser titulares el miércoles? Y el que más necesitaría fútbol, pero guardo, porque la lógica es la Copa Libertadores. Por eso, por eso te digo, vos... No, no, yo le, yo le pongo un segundo equipo, y cuanto más, podré darle 40, 45 minutos a uno que voy a usar el miércoles. Izquierdos, por ejemplo. Bueno, lo puedo usar el 45 minutos, para ver cómo está, cómo se siente el de su lesión, no lo voy a alargar directamente, en una Copa Libertadores, donde el tipo no se recuperó, no probó, porque no es lo mismo la semana, que hacer un partido en serio. No tiene nada que ver. Entonces, yo no puedo arriesgar contra el Cruzeiro, o contra cualquier equipo de Copa Libertadores, arriesgar con alguien que no, que no sé si está confiado. Claro, 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 yo, a ver, a ver, Jorge, yo había armado ayer, y lo puse ahí en Twitter, un equipo que para mí sería el que yo pondría, si fuese, este Guillermo, teniendo en cuenta el partido del miércoles. Andrada, el Chico Heredia, Izquierdos, Valerdi, más, Bufarini, Chico Reynoso, Bufarini, Chico Almendra, Reynoso, por delante de ellos, Villa, y Espinosa. Villa y Espinosa, ¿por qué tiene que haber un nueve? Termina con las preguntas esas del nueve, ¿quién es el nueve? Sí, a veces, depende del partido también, pero está bien, pero yo, 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 yo me tocó jugar con, con referente, y vos me decís, brindís ir a nueve. No, por eso, pero acá como, ¿no era nueve? No, lo que no es el trabajo la semana que voy al tiempo, tenga la movilidad y molesto, depende de los partidos, a veces, yo no, eso, no, yo voy siempre en la, la táctica, y dentro de esa táctica que yo propongo, porque yo tengo una ideología de juego, de Jorge, tiene que mover, pero no está, no lo que vos propones, yo, yo haría, no sé si, para ponerle que podamos tener diferencias de otros jugadores, pero sí, guardaría, el único que haría fútbol, o el que más necesitaría, después de duda no podés tener, tenés un plantel de alto nivel, no hay muchas dudas, ¿qué puede errarle? En un TV, Zárate, ¿qué le puede errar? En un, ¿sabes qué pasa Jorge? No podés cerrarle muy lejos para así, bueno, se te lesionó Ávila, se te lesionó Ávila, ¿está bien? Que era un candidato para jugar el sábado, Tevez tiene esta cuestión, del chico Ham, y de la lesión, etcétera, 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 entonces, yo a TV no lo llevo, Zárate no lo voy a arriesgar, porque para mí Zárate es titular, para el miércoles, entonces, yo digo, a ver, yo el campeonato lo puedo arreglar, una fase eliminatoria no la puedo arreglar, porque son dos partidos, no, no la puedo, y además, es que a la gente no le importaría tampoco, sí se sabe, imagino, el técnico ha vivido 10 años en un club, donde hace dos competitivos, y sabe cuáles son los logros más importantes, y cuáles son los más necesarios, no sé si necesarios, pero por lo menos lo más importante para la historia de Boca, si entonces que él pierda un partido, yo perdí un partido como técnico, y después tuve mis charlas, porque ahora, los que son técnicos hoy, en este tiempo, se darán cuenta cuántas cosas, que se decía cuando se era jugador, porque uno cuando es jugador, piensa de una manera, cuando sos técnico piensa de otra, yo vine a San Lorenzo a jugar a Canción de Anel, y me hicieron tres, cuando los jugadores propusieron algo, que me pareció que no tendría que ser, no me tiraron tres, pero yo me apuntaba, yo de un muchacho llegué, casi a cuarto de final, con un sin que me compre ningún jugador, pero yo dije, Copa Libertadores, no me importaba, que San Lorenzo me haga tres, no me importaba, jugué con, me pareció, si se le aportó, por ahí fue el automático, un error, que bueno, que viene en detalle más, más, está bien, más íntimo, pero, arriesgar demasiado, porque vos tenés Copa Libertadores, me parece. Por eso, y sobre todo, que no es fase de grupo, sino que es un rival como Cruzeiro, en eliminación directa, Jorge, se ha puesto de moda, sobre todo después del Mundial, es un esquema, que ya tenía antecedentes, 2008 lo usaba Simeone, con el equipo de River, que salió campeón, 4-2-3-1, y Guillermo lo ha intentado, virtudes, defectos de ese sistema. No me gusta a mí, nunca me gustó, siempre fui de 4-3-1-2, equipo grande, 4-3-1-2, enseñándole, el que está suelto, que es el de creación, se me mete en el medio, cuando perdemos la pelota, nunca afuera, pocas veces entra, cuando va afuera, se mete de vuelta, adentro, porque es el creador, yo soy de 4-3-1-2, y ese volante, que queda dando vuelta, entra y sale, entra y sale, en la línea de 3, si te digo 4-3-1-2, se mete en la línea de 2, y de repente, tenés una línea de 4, pero es el primero que sale, a buscar el juego, y armar el juego, cuando recuperamos la pelota, pues si yo no tengo la pelota, no tengo creación, no tengo nada, pero el 3-4-3-1-2, lo demás es todo, después te pones a mirar, y usted va a la cancha, fíjate, cuando es 4-1-3, cuando, no, no pasa, eso, una vez que se empiezan a mover, todo es muy difícil, sí, que el jugador lo sepa, ¿entendés cuál es la función? Porque si vos le decís a Nande, mira, vamos a 4-1-3, y Nande es un chico, me encanta, lo tienen aquí, no lo pondría siempre, pero le toman a sacar un cambio, ¿entendés? O a Pérez, pero va a creer, que él, que es un jugadorazo, va a creer que su función, cumple, hasta el 3-4, después que se defienda a Barri, y los defensores como puedan, ¿entendés? Entonces tiene un montón de lógica para pensar, y armarlo como uno cree. Yo soy del 4-3-1-2, el volante de creación, atrás de la espalda de los coñuelos, el contrario, y ahí movete, y uno que maneje la pelota, y yo lastimo, y yo lastimo, porque le meto la pelota, en lugar de donde más les duele, a los defensores. El volante de contención, siempre está mirando, ¿dónde está? ¿Dónde está el creador? Y nunca te va a encontrar, porque está a la espalda de él. Y lo puede sacar para cualquier lado. Es un lujo que a mí me gustó siempre, y luego lo pondría. Y no me venga un muchacho que me diga, ah, pero ese era, el que conozco, se hace peloteo con derechos, con zurda, pelota parada, eso se hizo toda la vida. Yo creo en la movilidad del jugador, y en la elección del jugador. Es fundamental. Estamos hablando con el Chino Benítez. Bueno, dos cosas. La primera, Horacio, recién está haciendo una encuesta, que ya en dos minutos tuvo 31 votos, y que la gente dice que la historia marca que Boca no puede jugar sin un 9. Para empezar. Segundo, Chino, hablabas recién de Naita Hernández, que vos lo pondrías siempre en tu equipo. En caso de no encontrar una posición dentro del mediocampo, ¿se lo puede probar como lateral derecho? No. No, porque él es desordenado. Es desordenado. A él, no sé por qué, los laterales no tienen tiempos. Los tiempos son, ahora sí, ahora no. ¿Cuándo es ahora? Cuando tengo plata para gastar. ¿Cuándo es no? Cuando me están atacando, yo no puedo atacar por el otro lado. O si está saliendo mi lateral, si me está saliendo lateral por la izquierda, yo no puedo salir. Nande es un chico de ida y vuelta. Por eso digo, si yo a Nande lo tengo, le saco un cambio y anda mal espacio. Nande se acomodó de la derecha. Pero es un trabajo de horas y horas. Pero es un jugador que le sobra aire para ir y venir y venir y hacer un desastre en el medio. Pero no mucho tiempo la pelota en los pies porque no es dúctil con la pelota. Y me cubre espacios. Él no sería un interior como lo ponen generalmente. ¿Cómo? Que él no es un interior como lo ponen generalmente, sino que se sentiría más cómodo jugando recostado siempre sobre la raya derecha. Yo no sé si están a la raya. El volante fue diagonal para afuera y diagonal para adentro. Bien. Desde la posición de volante de ocho, de derecha o de izquierda, siempre fue. Vos cuando la pelota está a la izquierda, salí en diagonal para afuera y si pasa la pelota, es tuya. A ver. Y el rebote lo agarras vos. Es un dibujo tan lindo y tan fácil para que los jugadores... Sí. Bueno, Nández ahí en el Mundial jugó con cuatro en el medio y jugó más tirado hacia afuera. ¿Viste? Que jugó con Vicino y con Bentancur y Nández cuando entró estaba un poco tirado sobre la raya. Pero, Jorge, a mí la... No, no, no. Si vos tenés un lateral que sale constantemente por derecha y vos le ponés a Nández, digo el nombre Nández y el chico te puso un corazón, lo ponés tirándoselo a la línea. ¿Por dónde pasa Jara, por ejemplo? No, está claro y estoy de acuerdo con vos, Jorge, en esto. Yo lo hablé con Jara por el tema del 4-2-3-1. Para mí, más allá de que vos decís que en la cancha se acomodaron, el 2 era muy claro y a Boca por los costados le cruzaron mucho y a Jara le faltó siempre el volante con el cual se apoyaba para lograr superioridad. Y se lo pregunté a Leo y luego me dijo ¿sabés qué pasa? Que ahora te juego uno contra uno y antes tenía al puntero y al volante por adentro y ahora no lo tengo. Fue un cambio, fue un cambio. A mí, por eso, yo te preguntaba por 4-2-3-1 porque para mí es un esquema que funciona si el rival te juega igual. Si no te juega igual... Pero mira, hay trabajos, hay trabajos que se han hecho por vida, porque el fútbol está para espacio. Vos para primero, para crear, para jugar, tenés que tener una pelota. Después, para que no te latimen, tenés que cerrar espacios. Eso es una cosa lógica. Ahora no tengo un equipo barro, ataco con 10. ¿Y con cuánto defende? Con 2. ¿Qué le pasó a Guatemala? Defende con 2. No podés jugar el fútbol así. Ahora yo digo, los espacios son... Cuanto más más espacios chicos le des a tu compañero de equipo, mejor es. Si sale Jara, el que hace del lateral con el que hace del lateral es el volante por derecha. Y que hace Jara se mete el volante por adentro. Esos son espacios. Entonces Jara hace 20 metros y 20 metros ponele a Jara. Hace Nande. ¿Qué hace Nande? Tapa el lateral. Entonces el otro no tiene que hacer 70 metros otra vez de vuelta. Porque si Jara hace 70 de ida y 70 de vuelta, no va a aguantar. Va a cometer errores. No, no, no. Y vos lo obligás también a Pavón. Ahora, yendo un poco a este tema, esta polémica que es inexistente, porque la gente que opina, la verdad, no sé qué equipo de Boca ha visto. Respecto del 9, Boca, campeón de la Copa Libertadores y campeón del mundo 2003. ¿Quién es el 9 de Boca? A mí me preguntó. Sí, a vos te pregunto. Martín, no. A vos te pregunto. ¿Quién era el campeón? Boca campeón. No, Boca campeón. No, Boca campeón del mundo y de la Copa Libertadores. ¿Quién era el 9 de Boca? Jugaba de 9 de Tevez. Ah, bueno, listo, listo. Sin más preguntas. No más preguntas. Sebastián Villa y Espinosa. Sí, pero sin más preguntas. Sin más preguntas. Ninguno de los dos ha sido el 9 de Boca. No hay más preguntas. No hay más preguntas. Porque Boca salió campeón de América y del mundo, con Carlos Tevez, que teóricamente, según ustedes que saben, no puede jugar de 9. La verdad, viejo, dedéjense. Horacio, esto no es matemática. No, 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 tampoco es historia. Tampoco es historia. En este caso la excepción no hace la regla. Vos decís que la historia de Boca indica que tiene que jugar con 9 de Aria y la historia de Boca no indica lo contrario. Sí, sí. Porque Boca salió campeón de América y del mundo con Carlos Tevez. Bueno, pero a ver, Horacio. Con Carlos Tevez. ¿Me dejás terminar? Sí, sí, sí. ¿Me dejás terminar? En este caso, no es la matemática esto. La excepción. No hace la regla. No, los jugadores son los que hacen al juego. No, no, no. No decir tengo que tener un 9 de Aria o no tengo que tener un 9. Vos tenés que tener lo que tenés. Si vos tenés jugadores que cumplen la misma función, yo ya lo expliqué 200 veces, a veces hay que explicarlo 300 veces más. Misma función cumplida de dos formas distintas. Guillermo Baros Echelotto y Pavón. Guillermo desborde en base a habilidad, Pavón desborde en base a velocidad. En la misma función cumplida de forma distinta. ¿Pero qué tiene que ver si yo te estoy hablando del 9 o vos me hablas del 7? No, por eso. Porque es un tema recurrente este de que tenemos que tener el 9 de Aria. Y yo digo, muchachos, para saber, para hablar de fútbol hay que leer, hay que estudiar, hay que pensar. No es tan fácil. Pero bueno. Mirá, hay dos alternativas. Por eso digo que el técnico tiene mucho que ver en la elección de jugadores, el trabajo de semana y todo. Si yo tengo, si yo pienso jugar una manera y jugo con uno por afuera, pero por afuera, por lógica, si no tengo el 9 de Aria, la figura, yo el 9 que ponga a ponerle zaras de cualquiera, voy a decir, vos tenés que llegar. A donde salió por afuera la pelota y iba Pabón, vos tenés que trabajar esto. Y en la semana, hacer 40 piques para que el tipo llegue dentro del área. Si vos, o, si decís, bueno, yo voy a jugar con uno de afuera. Si juego con uno de afuera, por lógica, tengo que tener un 9, lógico. Porque si no, ¿para qué lo tengo Pabón disparando por afuera solo? ¿Y a quién le tiras el? Ahora, las obligaciones de los ambulantes, el 9, supuestamente, media punta, tiene que estar entre el área. Ahora, si vos le tiras la pelota a Pabón, disparó, y lo vamos trotando y vamos mirando lo que, ojalá que le salga bien y la define a él, es muy complicado. Por eso la gente dice el 9 de área. El 9 de área siempre tiene que estar aunque se tire para la tercera. Claro, Jorge. Estamos con Totti Belli y con Mastrangelo por afuera y con Perotti por afuera. Exactamente, pero vos saliste campeón también con el Totti Belli que no era 9 de área. Exacto. Y no llegaba adentro. Muy bien. Y tenía a un jugador que hacía la diagonal como Eben Mastrangelo que terminaba siendo el goleador. Si de acá los goles que la saca el 9 es algo que se creyó y se determinó a partir de que Palermo jugó en Boca. Pero Palacio era un goleador, Gracián era un goleador, Mastrangelo era un goleador y eran punteros que iban hacia adentro en diagonal. Porque, porque, exacto, porque vos te decía esto, si vas por afuera es un tema. Vos decís, bueno, yo no tengo un 9, juego con este. Bueno, vos tenés que ir a hacer diagonal el delantero más rápido. Hacer diagonal. No andés por afuera porque no tenés 9. Hacer diagonal y acércate a Zárate, acércate a Tebe y hacer diagonal y anda ahí donde llegaste al área y no pensés más. No pensés más porque no tenés más nada al lado. Tenés el arco y los defensores. ¿Entendés? Hay dos opciones. Si trabajo por afuera, trato, trabajo con el volante, si va a ser Zárate, el Tebe, tenés que llegar, Carlito. Me quedo hasta mediodía, vení, esta es la función que quiero ver. Que lo entiende después el jugador. Porque eso es cuestión de constancia y darle, uy, qué podrido, ¿me entiendes? Sí, pero tenés que llegar. Tenés que llegar porque voy a jugar en velocidad porque este equipo me juega de esta manera. ¿Entendés? Hay un montón de opciones que se puede decir. Después, discutirlo, no sé si discutirlo. Después, el pensamiento de cada uno y forma, sí. Por eso, como decías vos, la mayoría, pocos equipos salieron, no siendo Carlos que salió con Martín. Bueno, Martín era un tipo que vos sí o sí lo tenías que tener. Sí o sí, depende de quién quiera jugar. Pero después tenías delanteo. Delgado fue un tipo que hacía doble. Palacio fue un tipo que hacía goles. Manteca Martínez. Perotti hacía goles, Perotti hacía goles, Perotti hacía goles, no había un montón. De la historia siempre hubo jugadores que eran muy vivos y te hacían a Diagonal y la pelota le caía ahí. Manteca Martínez hacía goles. Exacto. Entonces, se puede llegar al gol de diferentes maneras. Yo no voy a buscar ejemplos afuera porque lo se apeta es una discusión que a mí me interesa por esa discusión futbolera que la gente a veces tiene que analizar sin caer en las comparaciones. Barcelona, Barcelona de 2011, el top del Barcelona, la jugó hace nueve. La jugó hace nueve. Era Pedro, era nueve. Messi era nueve, no. Bueno, muy bien. Yo digo que existe, hay que analizar el juego y hay que ver las opciones. Boca el sábado juega un partido de transición. Un partido que, no digo que ni fu ni fa, pero que no le hace a la cuenta de la historia de Boca. El miércoles sí juega un partido que hace a la cuenta de la historia de Boca y yo creo que lo que hay que poner el miércoles es lo mejor y no arriesgarlo el sábado. Sí, seguro. Yo el sábado, perdón, nosotros, ustedes, todos, creo que pensarían todo igual. Yo jugué con equipos que sé competitivos igual porque vos tenés chicos más allá de dos o tres chicos que por ahí no tienen toda la experiencia pero tenés en el plantel un montón de jugadores que tienen una experiencia y manejar el partido. Muchachos, es un partido para manejarlo. No es para volverse loco ni ganarlo a los dos minutos. Es un partido para pensarlo, jugarlo, y ya pensando lo demás, trabajando para el miércoles, me parece, que tendría, pero bueno, uno está de la fuera. Hay que verlo. Abrazo grande, Jorge, y nos recontamos en cualquier momento aquí en Boca de Selección, sos un hombre de la casa y un hombre muy querido por la gente de Boca, ¿no? Una buena semana. Gracias, gracias. Chao, chino. Bueno, después vamos a la tanda, pero ya hay gente, ya se está viendo qué equipo armó el técnico y se parece en varios jugadores. ¿Al que decís vos? Sí, aunque para mí no debieron jugar algunos de los que figuran acá. ¿Y sabes lo que pasa, Horacio? Lo tienen que cuidar claramente para el partido del miércoles. El partido del miércoles es vital en el semestre de Boca, pero no te digo por la continuidad del técnico, por los problemas que pueda llegar a generar internamente en el vestuario, no, es para que no le caigan a Boca constantemente. No, no es vital, porque Boca, no es por eso, es porque Boca tiene que jugar un partido del torneo que Boca le dio más importancia. Y entonces es razonable que ponga el mejor equipo para el torneo que le dio más importancia. Bueno. Porque está en una fase eliminatoria de ese torneo. Vos te equivocás con Cruzeiro y no tenés revancha. Vos empatás con Argentino Juniors en la cancha de Argentino Juniors y bueno. No es un mal resultado. No es un mal resultado y si te toca podés llegar a ganar y tampoco es ilógico y un equipo como el que yo puse que es un equipo extremo, es un equipo que no da ninguna posibilidad de titularidad porque solamente Izquierdos el grupo podría ser titular del partido del miércoles a mí me parece un equipo recontrapotable pero recontrapotable porque vos lo esperás a Argentino Juniors porque vos no le salís a Argentino Juniors y le jugás de contra y tranquilamente con Villa y con Espinosa lo podés lastimar. Pero bueno Don Walter nos vamos a la tanda y seguimos aquí en Boca de Selección esperando por el partido del sábado entre Boca y Argentino Juniors y luego por el gran match entre Boca y Cruzeiro. El grito de gol Ceney se lo tiene Daniel Mollo. Aquí está Riquelme para el tiro libre en posición de número 8 Riquelme se la dio para Herbes ahí viene Riquelme metió en centro metió en centro ¡Gol! Prendete a Radio Cooperativa y sentí la legítima pasión Boster Volví a escuchar lo mejor de nuestra programación www.radiocooperativa.com.ar Día a día Notas Especiales Entrevistas Encontrá online todos los contenidos de AM770 Visita www.radiocooperativa.com.ar Radio Cooperativa Se siente Me sumo a Crónica porque en Crónica el periodismo siempre está de tu lado Siempre Noticias de lunes a viernes a las 17 por Crónica HD Dele un toque especial a su visita a los hielos continentales patagónicos y disfrute de lo que nuestro estilo puede brindar Hotel Michelangelo El Calafate Habitaciones confortables Restaurante internacional Caja de seguridad Caja de seguridad y todas las comodidades de primer nivel en hotelería Hotel Michelangelo El Calafate Visite nuestra web www.michelangelohotel.com.ar Dale un placer a tu boca Turé bocaditos de almendra cubierto con chocolate con leche Probalo también en sus dos variedades con crema de yogur sabor frutilla y con crema de coco Visitanos en turé.com.ar Turé es un producto de Aldeva Mermeladas frutales Los Carolinos El auténtico sabor de lo natural En sus cinco exquisitos y tradicionales sabores Sin conservantes ni colorantes Mermeladas Los Carolinos Los Carolinos Otro éxito de productos Aldeva www.aldeva.com.ar Comunicate con Cooperativa por WhatsApp 1150-020770 Estamos cerca WhatsApp 1150-020770 Se siente El equipo de boca de selección está protegido por Alta Salud Tu empresa de salud Llámanos al 0800-333-2582 Combo de alimentos DPA Mejores productos Mejores precios Visita nuestra tienda online www.dpa.com San Martín San Martín necesita un cambio Cambiemos con el ingeniero Daniel Moyo Tornerías Matricerías Megatools SA es la solución E-mail info arroba megatools punto com punto ar Visitalo Angelito de Megatools que él te arregla todo Unión Ferroviaria Un sindicato con venas de acero al servicio de la familia ferroviaria Trabajo gestión y pasión Sergio Sacia conducción Williard su próxima batería Williard plata calcio Williard hecha por manos argentinas que bueno sería para el partido de general San Martín tener un intendente que lo quiera y lo ame tanto como el ingeniero Daniel Moyo de visitante o de local a Boca lo seguimos a todas partes con Daniel Moyo y su equipo en Boca de Selección de lunes a viernes de once a doce de la mañana y todos los domingos en Radio Cooperativa AM siete setenta salimos a dejar el alma y el corazón Boca yo te amo siempre te sigo a todos lados de corazón ponga más huevo porque a Boca lo queremos de amor que por vos siento Boca es un sentimiento de corazón y ponga más huevo porque a Boca nos queremos de amor y vive el play vos ya sabés hola bueno seguimos aquí en Boca de Selección y tenemos en este momento con nosotros al señor Jorge Ramos secretario gremial de UTEDIC ¿qué tal Ramos? buen día buen día mucho gusto bueno Ramos lo habrán llamado poco ¿no? no bastante bastante porque bueno el fútbol mueve multitudes ¿no? sí sobre todo en la trascendencia del partido entre Boca y River ¿no? que es un partido importante pero usted hizo una manifestación que dice mañana decidiremos si el Boca y River se juega ¿es así? esto es lo que usted dijo ¿puede esplayarse? sí sí con mucho gusto nosotros mañana tenemos una asamblea con todos los delegados de los clubes que están directamente afiliados a AFA y que representan al convenio a los tres convenios que tenemos con AFA ¿no? producto de que estamos queriendo reabrir las paritarias porque el salario quedó pulvorizado por la galopante inflación la pérdida del poder adquisitivo todo lo que está sucediendo y que nosotros no somos ajeno nuestra realidad nacional que estamos viviendo y AFA no nos está dando la posibilidad de renegociar este convenio nosotros el día 21 tuvimos una reunión con el presidente de AFA y dos colaboradores de él que los nombró como paritarios pero que ha pasado el tiempo ya más de 20-23 días bueno eso es lo que nos ocupa y es de lo que vamos a hablar mañana con nuestra gente para ver cuáles son los pasos a seguir cuál es la estrategia y muchas alternativas muy bien todo es posible en este no, está perfecto todo es posible pero para entender la situación no es por otro motivo en particular salvo que ustedes están teniendo en cuenta la importancia de un partido para utilizarlo eso como palanca de alguna manera para tener una conversación que según ustedes está siendo postergada claro exactamente lo dijiste la única cuestión acá es el salario son las paritarias y la recomposición para lo que resta del 2018 es nuestra única es nuestro único objetivo naturalmente que hay aplicación de convenio y todo eso pero eso son cuestiones particulares nosotros hoy estamos enfocados en discutir el salario es la única el único objetivo que perseguimos hoy nada más y nada menos bueno Jorge y cuál sería el plazo que tendrían para esperar hasta que aprueben levantar esta medida que tendrían y yo te diría que inmediato ya ya ¿por qué? porque hace hace más 23 días que ellos se comprometieron en respondernos el plazo ya es inmediato cuando más nos alejemos de la posibilidad de no negociar más se va a agudizar el conflicto y nosotros vamos a tomar todas las herramientas y todas las armas que tenemos como organización sindical para hacer valer esta cuestión el salario ha quedado muy reducido en este año nosotros hemos firmado un 15% un 10% que se aplicó en febrero y un 5% que se aplicó en julio ya ya lo que va del año la inflación se lo comió se lo requete contra comió y se lo devoró lo que tenemos que sentarnos acá es responsablemente y buscar un equilibrio que se asignen los salarios como corresponden conforme a la economía que maneja AFA aumentaron las entradas tienen la distribución de la televisación todos los clubes de acuerdo a las categorías tienen un mayor porcentaje son los trabajadores los que sostienen el espectáculo que sostiene la vida de las instituciones a través del mantenimiento a través de lo administrativo a través de lo económico nuestra gente es la que sostiene los clubes son los laburantes para que se juegue un partido un domingo hay un montón de gente laburando controles boleteros organizadores adentro de 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 las tribunas la limpieza los vestuarios el utilero el mantenimiento de la cancha a veces el mayor esfuerzo el mayor laburo está ahí entonces menos se recibe la distribución de los recursos nuestra obligación nuestra responsabilidad como organización gremiana bueno Jorge pero sabes por qué le pregunto esto del tema de los plazos por el hecho de que ustedes están tomando esta medida ahora a ver se acerca el próximo fin de semana el superclásico del fútbol argentino y por qué la medida se toma justo en este en este momento por qué no se tomó antes porque a ver es un poco para para molestar al tema de la televisión sobre todo no 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 absolutamente la cuestión de los tiempos son mera casualidad el superclásico está al venir no justo en medio del conflicto también hay otros partidos también hay otras acciones que nosotros podemos tomar por qué lo del tiempo porque en el acta figura de que nos íbamos a juntar un poquitito más adelante lo que pasa que la realidad inflacionaria el problema socioeconómico que hay en el país amerita que adelantemos las negociaciones responsablemente además eso está dicho en la mesa de negociación mirá si la cosa se complica nos juntamos antes esto está sucediendo en todas las organizaciones sindicales no solo en la nuestra hemos esperado hemos sido prudentes en el tiempo porque no todos tenemos los mismos tiempos si hay una necesidad que supera cualquier tiempo que es la de los trabajadores por eso nosotros le hemos planteado a AFA juntarnos resolver el salario los tres convenios el salario de la gente los básicos convencionales y ver razonablemente el deterioro que ha sufrido el salario del trabajador que es el que está todos los días laburando en los clubes y que es el que labura el fin de semana para que el espectáculo se dé el trabajador es el que pone el mantel es el que mantiene la cancha mantiene la utilería mantiene todo para que el día domingo brille el espectáculo hay laburantes en el medio bien Jorge eso es lo que estamos diciendo eso es lo que estamos diciendo bueno muchísimas gracias por aclarar la situación y bueno le agradecemos aquí desde Boca de Selección un gustazo buen día con mucho placer chau 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 hasta luego bueno ahí estaba el secretario de UTD la explicación obviamente es que hay una palanca que van a ejercer sobre el partido de Boca porque consideran ellos tienen tres convenios firmados con la AFA que hay una paritaria que debiera abrirse etcétera etcétera y recomponer el salario bueno le llega el partido de Boca River en un momento importante y lo suspenderán bueno a ver Horacio volviendo un poco a lo que estábamos debatiendo junto a Chino 20 hace un tiempo hice una encuesta hace unos minutos la pregunta es cero tendenciosa no es tendenciosa no Horacio perdón dice Boca puede jugar yo voté yo voté listo muy bien dice no es necesario siempre la historia marca que no no Boca puede jugar puede jugar si nueve si o no no la historia marca que no bueno yo creo que si a ver la historia marca que no es perdón perdón escuché una cosa pero escuchame si o no si es tan fácil como eso si o no pero para mi no puede jugar si nueve pero si o no bueno listo pero no fue si o no no fue si o no la historia marca que no quien votaría en contra de la historia ok pregúntale a la gente entonces si prefiere dejar pero a mi no me importa a Benedetto a Buanchope a Tevez pero vos tenés que entender una cosa vos tenés que entender una cosa vos tenés que entender una cosa la gente tiene un pensamiento si muchas veces el pensamiento es móvil y ese pensamiento se ajusta con los resultados entonces vos no podés seguir el pensamiento de la gente vos tenés que tener una opinión fundada ¿está bien? si yo tengo a Palermo totalmente fundada la tengo yo tengo a Palermo como nueve en mi equipo juega a Palermo el miércoles para mi boca tiene que jugar con Benedetto como nueve que tampoco es un nueve de área a área pero no importa hasta ahí concuerdo supongamos que lo ponga a Benedetto si no tuviera Benedetto jugaría con Guanchope Ávila bien muy bien pondría dos jugadores que cumplirían esa función de ser un centro delantero con diferentes características pero distinto que si pongo a Tevez o a Zárate ¿está bien? si muy bien ahora yo juego el sábado un partido que no es el del miércoles si entonces yo el partido del sábado si no tuviera la Copa Libertadores de por medio pondría a Benedetto y si tuviera a Ávila pondría Ávila ¿está bien? lo que pasa es que yo tengo un evento extraordinario que es el miércoles jugar a la Copa Libertadores si resulta que yo tengo un 9 como Benedetto por el cual no tengo reemplazante porque Ávila hoy está lesionado entonces yo no me arriesgo con Benedetto en ese partido ¿está bien? no lo pongo Ávila porque no tengo lesionado me quedan dos opciones que son Carlos Tevez y Mauro Zárate ¿está bien? ya yo no tengo el 9 ideal o el 9 que me gustaría tener el 9 que yo pondría en el equipo ideal entonces me quedan Mauro Zárate y Carlos Tevez yo Carlos Tevez no lo llevo a la cancha de Argentina yo yo por los sucesos que son de público conocimiento ¿está bien? por la situación de Ham no lo llevo ¿está bien? estas son mis decisiones no lo llevo y a Zárate no lo arriesgo porque para mí para el miércoles sería titular pero escuchá Horacio con ese criterio Boca no debería ir a jugar al Monumental porque a lo largo de la historia hubo peleas entre no, no, no yo te contesté pero yo te contesté con un fundamento de todas las cosas te dije mirá si el partido no existiese el partido de Cruzeiro el miércoles jugaría con Benedetto y si no estuviese disponible Benedetto con Ávila como Benedetto Ávila no está disponible y Benedetto lo está pero prefiero no arriesgarlo sacame esos dos ahora tengo que ir con un jugador intermedio con un media punta Carlos Tevez nos lo pondría por la situación particular de Ham y a Mauro Zárate no lo arriesgaría porque lo quiero tener para el miércoles ¿está bien? esta es mi explicación de por qué iría de esta forma ¿está bien? entonces esto es en base al plantel que tengo ahora ahora supongamos que yo arribo a un equipo como arribó Carlos Bianchi en 2003 donde no estaba Martín Palermo y donde estaba Carlos Tevez ¿y dónde fue Bianchi a comprar otro 9? ¿fue a comprar otro 9? a ver estaba en Boca estaba Tevez que lo hacía lo hacía jugaba de 9 no, no jugaba y aparte era otro funcionamiento que tiene hoy Boca jugaba con Chelo Delgado con Guillermo y Tevez y no jugaba de 9 y el goleador de la Copa fue delgado pero no fue a pedir otro 9 pero Guillermo planteó otro tipo de juego Carlos Bianchi Carlos Bianchi como vos hablas de la historia yo te contento por la historia Carlos Bianchi el técnico más ganador de la historia de Boca en el año 2003 salió campeón de la Copa Libertadores de la Copa del Mundo del torneo local y no pidió otro 9 perfecto muy bien entendió Carlos Bianchi que no eras vos pero probablemente si hubieses sido vos hubieses sido vos él entendió que él se arreglaba con esto pero Horacio Horacio a ver vos me estás hablando de una circunstancia Boca se quedó sin Palermo Palermo que fue ganador de varias Copas perdón de una Copa Libertadores con Carlos Bianchi en el año 2000 y Copa Intercontinental si igual que Tevez bien Palermo ganó un montón de títulos y los títulos que Boca ganó en estos últimos años en estos últimos 20 años fueron con en su mayoría goles de Palermo claro que Boca tenía un 9 de área y cuando no estaba Palermo en los últimos años estuvo Viatri cuando no estuvo Palermo estuvo Bocelli cuando no estaban estos jugadores Boca trajo a Silva pero vos preguntaste en tu encuesta y tenés la respuesta no es siempre necesario y yo no digo que no sea que yo no digo que no quiero jugar nunca con un 9 dije no siempre es necesario bueno entonces hablamos que no es obligatorio ahora votaron 230 pero a mi que me importa 230 personas son pero escuchame el 78% son gente que no entiende nada de fútbol probablemente probablemente bueno yo considero que algo entiendo digo que me parece que un equipo pero es una aplicación tuya yo tengo la mía entonces el Barcelona por ejemplo que juega siempre por abajo juega sin 9 puede jugar sin Suárez total si jugó sin Suárez salió campeón del mundo el mejor Barcelona de la historia no tenía 9 el mejor Barcelona de la historia no tenía 9 en el 2011 en el 2011 ¿quién era el 9 en el 2011? Pedro para mi el mejor Barcelona de la historia fue el del principio Guardiola que tenía a Eto'o Eto'o jugaba de 9 el que le ganó la final a Manchester United en Wembley que es el mejor Barcelona de la historia David Villa Villa jugaba de 9 Villa jugaba de 9 Villa 9 pero a ver Horacio es el mejor momento de David Villa goleador de la selección española Prato juega de 9 no Prato no juega de 9 Prato es un 9 ya está ya está ya está ya está listo listo Prato no juega de 9 pero Horacio ni Escoco ni Prato querés morir con la razón no 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 es que vos tenés que dar una explicación de lo que decís cómo va a jugar de 9 un tipo que arranca por el costado como Prato perdón Prato no arranca por el costado si arranca por el callejón de luego que voy a buscar toda la jugada te la voy a mandar de la tarde no juega de 9 Prato es como también el 9 nada más que son retrasados como ustedes no juega de 9 son retrasados son 9 pero son 9 de área como vos pedís pero te lo dijo Chino Benítez que fue director técnico si lo que dijo él vos lo estás mal interpretando lo que dijo él que fue que un no existe el 9 solo de área yo te digo un tipo que sea 9 9 es aquel jugador que se desempeña generalmente cerca al arco contrario es su posición puede salir del área puede entrar del área perdón Palermo le hizo un gol a San Lorenzo Horacio desde afuera de mitad de cancha que pareció un centro que pareció un centro y se le terminó colgando en el arco al arquero de San Lorenzo y fue una circunstancia obviamente yo hablo de un campeonato Boca salió campeón de la Copa Libertadores 2003 y campeón del mundo 2004 y enfrentó a Milan el primer tiempo sin Carlos Tevez ni siquiera tenía 9 que era entonces una circunstancia puede ser un partido o un torneo en este caso fue un torneo yo te digo un partido por eso nos tenemos que ir nos tenemos que ir nos tenemos que ir siguen los más grandes y tal vez esta polémica sigan los más grandes porque esto es lo más importante que es que hablemos de fútbol abrazo grande ya llegan los más grandes mañana nuevamente Boca de selección de 11 a 12 Boca nos queremos el campeón y River Plate vos ya sabés este año van para la vez y River Plate vos ya sabés que vos vas a correr dale 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 vos Boca vamos que ganamos Boca yo te amo siempre te sigo a todos lados de corazón ponga más huevo porque a boca lo tiene soy Juan Román Riquelme esto fue Boca de selección beso grande